bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo blog más de eres curioso algunos adquiriendo una empresa y haciendo millones y millones de dólares y otros haciendo prestando servicios y creando innovaciones tecnológicas han llegado a ser los hombres más ricos del mundo es por eso que te traemos los siete hombres más ricos del mundo como es que construyeron su fortuna como lograron tener mucho 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 dinero y es que tres de los primeros cinco puestos son ocupados por magnates de la informática la primera mujer de la lista aparece en el puesto número 16 y así arrancamos con el fundador de amazon el estadounidense jeff bezos se coronó como el hombre más rico del mundo y desplazó del primer lugar al creador de microsoft billy gate según la lista de grandes fortunas que publicó la revista forbes este martes jeff de 54 años quedó en la cima gracias a un aumento de 59 por ciento de las acciones de amazon en el último año que prácticamente multiplicó por dos su fortuna valorada en 112 mil millones de dólares una cifra récord jamás vista en los tops de las personas más ricas del mundo y es que en el último año sumó 39 mil 200 millones de dólares la mayor ganancia en ese periodo registrada por forbes que distingue al empresario como la única persona que clasificó con una fortuna de 12 cifras el avance de todas sus acciones le dieron lugar a que ocupara por primera vez el lugar número uno en esta lista de las personas más ricas del mundo y ojo que así como tiene muchísima fortuna es de las personas que tal vez no sepan donde invertir tanto dinero ya que una de sus últimas iniciativas de este personaje ya ha sido anunciada y es que a fines del mes pasado de febrero era instalar un enorme reloj subterráneo situado en el interior de la cordillera tejana de sierra diablo en eeuu con lo que busca medir el paso del tiempo durante los próximos 10 mil años además trascendió que planea lanzar un servicio de reparto para los negocios lo que supondrá una competencia directa con las grandes empresas del sector como ups y fedex y es así como llegamos al puesto 2 que fue desplazado del puesto 1 el genio de la informática bill gay que a sus 62 años está más enfocado en su fundación centrada en temas de salud y educación se tendrá que conformar con el segundo lugar con un patrimonio estimado de 90 millones de dólares un dato en los últimos 24 años bill gates había quedado en la primera posición 18 veces el también estadounidense warwick buffet descrito por forbes como uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos conserva el tercer puesto y cierra el podio en 84 mil millones de dólares el siguiente es el francés bernard arnault el dueño del imperio de lujo lvm h es una de las marcas más conocidas en el mundo esto lo convirtió en el europeo más rico con una forma estimada de más de 72 mil 200 millones de dólares y claro que sí no podía faltar una de las personas que creo que estés todo el día en el facebook mark zuckerberg el creador de facebook de 33 años de edad cierra la lista de las cinco mayores fortunas del planeta con 71 mil millones de dólares es uno de los creadores de la red social más grande del mundo y pasamos con el creador del imperio de sahara el español amance ortega cayó al sexto puesto tras bajar dos posiciones y el único mexicano que aparece en el top 7 y que anteriormente era una de las personas más ricas del mundo carlos slim sin duda las nuevas reformas de telecomunicaciones han afectado al magnate ya que antes acaparaba todo el mercado mexicano y establecía los precios que él quería pero ahora con la nueva reforma de telecomunicaciones abrió paso a nuevos competidores y que a la vez puedan usar su infraestructura algo que a él no le gusta mucho pero que sin duda muchos se preguntan como carlos slim pudo llegar a ser de las personas más ricas del mundo cuando en méxico hay distintos tipos de carencias ya que se dice y se cree que esa empresa de telmex le hicieron quebrar a propósito para que después carlos slim llegara y la comprara en una ganga y que después él hiciera la inversión que en unos futuros los propios gobiernos mexicanos pudiesen haber hecho y realizado para que fuera el telmex que hoy vemos el telmex exitoso y que sin duda ha brindado muchos empleos a millones de mexicanos y bueno hasta aquí el vídeo blog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima y tú eres curioso